La queda agua, la queda agua La vamos a agarrar la pulmonía Bueno, eh, la ley se entiende Toma, vamos al primero Eh, pero, pero no se va a escupir para el costado A ver, a la ley se le va El camarógrafo contra el quitado No, no Motherfucker A usted no va a comprar la pulmonía Dale, dale, dale Dale, lenteja Ay, el boludo se le está mal Boludo, el vaso No, la rica Y a buenito, se me dio la salja Van a caer a la mesa Bueno, es el hombre que vi Y después lo voy Y después lo voy Después lo voy Después, juega lo que estaban grabando. Ahora sí. De vuelta, Mauri. Mauri, de vuelta. Mauri, de vuelta. Mauri, de vuelta. Mauri, de vuelta. La van al Mauri, la van al Mauri. La van al Mauri. Los dos Mauri, pónganse ahí. Mauri. Nada, nada, nada. Nada, pero escupido por el costado. ¿Por qué es bueno? Dejámese a mí, ya no viene. Ah, la quiero, no me te hago. Mauri, pero escupido por el costado, Mauri. Sí, sí. Sí, grabado. Esto está grabado. ¿Estás grabando? Sí. Sí, porque está grabado. Hola, Tommy. Hola, Nacho. Hola, aquí estamos grabados. No, 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 no puedo hacer reír. No. Ahora al revés. Se terminó. Ahora vos lo tenés que hacer reír. ¡Esta es la última en la mortal. La última. Yo tengo que jugar contra Tommy. Sí. Yo no sé si no sé si jugamos. No. ¿Mis con Nacho? Ah, es verdad. Yo tengo que jugar con la Nessie. Me escupí el agua de ti. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí le pido la zanjada nuevamente, amor? Sí, no. No. Listo, dale. Voy a jugar contra la Nessie. Número 2 que se perdió tiempo. Yo era Nessie. Ahora me toca. Me toca a mí era Nessie. A la Nessie. Esa es la última vez. Fiesta, 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 fiesta. Eh, yo quiero ser contra el Tommy. ¿Eh? Yo quiero ser contra el Tommy. Dale, dale, dale. Nacho. ¡Nacho, tu hermana! Nacho, vos ser contra el Tommy. Dale. Después esta. Tres. Vos agarra, vos, ahora. ¡Mauri! 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 El camarón la fue porno. Inmedallas de mamahuevos. En eleda de mamahuevos. Hay una sandía. Ah, yo no escuché eso. Eh, mal pensado. Así va. Eh, después tiene que hacerle a mí. Sí, después. Soy el rey de la raza. Pero me tiene que hacerle él ahora. Listo, chata. Chau, ven. No, 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 cuando llegó. No, 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 chico. Fuiste tú.